Tiene la mano de WD Records, son latino traducciones para todo Chile Los hermanos flores Vaya Lombrero y como 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 dice Que fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para sacarte pelita hermosa que yo en tu brazo quisiera estar Cuando te vi de por mes primera niña y sincera me enamoré De aquellos ojos negros y de ellos que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer Y como baila Naptier allá en Los Ángeles Aguasate bebe que chorra No es que no te quiera si ya No te sigo besando No es que no te quiera si ya No te sigo besando La cruz no pesa lo que cala Solo filo cariño santo, cariño santo Yo no te dejo que me griten, que me griten Y ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas Las balas perdidas pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, balas perdidas, balas perdidas Tienes el rifle que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Y guiñita hermosa, linda va creciendo Como los tapomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Mi guiñita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Un saludo para todas las radios Del norte, centro y sur de Chile Eterna son mis noches, que lentes me agonían Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, mi vida es un tormento Y que en mi pensamiento, aún de a mí sufrí Como ave mensajera, volaste de mi huerto Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Y solo me ha dejado recuerdos de tu amor Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Rancharíale, brother Y como baila Pinto Moreno A sostíquese, cachorro A sostíquese, cachorro